de las condiciones del tiempo seguirán este viernes bajo la influencia de una vaguada y las lluvias repercuten en las temperaturas que se sienten más agradables mientras se mantiene el monitoreo de dos actividades que son ondas tropicales. Cristian Peralta nos dice más. Saludos amigos, muy buenas noches. Este jueves iniciamos ya el mes de octubre y también tenemos cambio en cuanto a las condiciones del tiempo. La climatología dominicana también varía un poco, pero vamos a ver lo que ocurre en la región del Caribe porque como vemos tenemos estas dos activas ondas tropicales, las vamos a ver más en detalle, pero también hay una vaguada que continúa generando lluvias aquí en la República Dominicana, también parte de Puerto Rico. Este escenario se repite incluso para el día de mañana y para el sábado, así que tenga lo pendiente que incluso en horas de la tarde se esperan esas precipitaciones una vez más acompañadas de tronadas. Miren el modelo de lluvias para las próximas horas, continuarán, se estarán desarrollando hacia el este, también hacia la zona del sureste de nuestro país y algo en la cordillera central estará en aumento luego de que una activa ondas tropical pues se vaya acercando más a nuestra zona de pronóstico. Echamos un vistazo entonces a lo que ocurre con esta activa onda tropical que ya ha sido catalogada bajo Invest 91L y fíjense que los modelos están indicando que mientras avance más hacia el norte de Honduras entonces pues se va a convertir en la próxima depresión tropical. Así que le estamos dando bastante seguimiento, fíjense ustedes la fuerte zona de nubosidad y también de convección que está moviéndose de manera paulatina hacia el oeste mientras veamos entonces esa otra activa onda tropical que si representa entonces pues algo de situación para las antillas menores sobre todo para la parte sur estará insertándose hacia aguas del mar caribe y tiene también algo de posibilidad de convertirse quizás en una depresión tropical pero vamos a ver porque de momento esas posibilidades son muy escasas. Ya ustedes lo saben esto es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo como siempre les invito a quedarse ahí con la emisión estelar de noticias RNN porque como siempre les tenemos mucho más.